ya hola hoy me dejó a vosotros porque mi esfuerzo ha sido recompensado sobre todo gracias a mis seguidores que ahora ya estará al 100.000 y tengo casi 200.000 y sobre todo gracias a mi familia por su paciencia su buen hacer y echarme una mano en todo lo que han podido muchas gracias a todos vamos a abrirlo y que tenga ganas como no con un carito esto aquí lo tenemos hoy bueno el hecho lo de todo bueno un papel de mis suscriptores felicidades bonito el papel viene duro olé oye que me pone la piel de gallina qué pasada un espejito muy bien esta cosa tocado reconocimiento vengas a por el siguiente os padece olé muy chula eh a ver buscaremos un sitio en la pared muy bien hola a por la de oro leo 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 Gracias.